bienvenidos a su canal juventud en acción le damos la bienvenida a todos los amigos y suscriptores muy buenos días buenos días para que vean ahorita para que vean ahorita buenos días miren el sol viene pero con todo Mariel si exactamente el día de ahora estamos aquí también muy contentos, muy agradecidos con Dios porque nos ha regalado el don de la vida y pues algo muy lindo abrir los ojitos en la mañanita también ahí todos los amigos y suscriptores se encuentran bien confiando en Dios que también la amiga y este bien también primeramente un saludito para Carlitos el príncipe para el príncipe muy linda, me impactan los videos de ellos que Diosito lo bendiga a mí me gusta también la vida de la amiga Sandrita ¿verdad que le gustan también? ajá pues yo con el tío Berta lo miro ahí pero a veces en la noche a ella lo miro y yo lo miro con ella así que pues le quiero le quiero todos los amigos que nos dé esta bendición por la casa y yo también estoy muy agradecida como la tienen pintada así con blanquito una frita clarito así es papi frita clarito y pues gracias a mi por esta casa por eso yo quiero muchas bendiciones es tan bella la brochita ahí están las palabras de Génesis y ahí están las palabras de Génesis que está muy contenta y como no pues es una gran bendición ¿verdad? así que estamos felices exactamente estamos muy felices y ahorita vamos a lo que siempre acostumbramos a hacer todos los días tomar cafecito hoy gracias a Dios hay pancito hoy hay pancito claro que sí hay pancito francés francés le cuento yo le contaba al amigo Carlito Manuel al príncipe al príncipe también mi hermana mi cuñada hermosa le contaba yo que aquí en la mañanita pasan uno de una moto un vendedor de pan después viene uno de una bicicleta después uno de un carro después otro de un carro y ahí empiezan a bajar para abajo si uno no los logra cuando van para arriba cuando vienen para abajo ahí les logra comprar pan pero aquí pues por pan no se sufre ajá los que llevan buen pan son los del carro llevan del sapito así ve pero es más caro es más carito pero es rico cinco por la cora y de los sapitos creo que tres creo que tres pero si es bueno entonces con una cora comemos los tres los tres bueno así de que pues estamos muy contentos y vamos a compartir un rico café en familia Marielita prosiga y endulzarlo porque el suyo que le echa un poquito de azúcar y vamos a compartir estas flores que es de alguien muy especial también y bueno y los amigos no saben quién es alguien empezar por estas flores usted le va a dar mi mami y pues ya le doy estas flores porque porque la quiero mucho que la cuide Dios también y yo la también la quiero y que la cuide bien y también gracias un abrazo para mi amor también para para quien para que pase entonces yo también lo quiero a usted también sí y cuando vaya mejor todo el día allá a la colonia le voy a a comprar papitas sí a comprar papitas y yo la quiero mucho porque le doy esta flores y además que que si le gusta la casa por eso yo le doy esta sí mi amor a mí me gusta y pues me alegro que a usted le guste también la casita y pues gracias por estas flores que me regaló mi amor las quiero mucho y pues amigos suscriptores quiero que le den un like a nuestro video suscríbanse lo quiero mucho bueno ahí está muchísimas gracias ahí Génesis fue un gesto muy lindo muy linda la flor gracias mi amor vaya yo también lo quiero bueno bueno y vamos a tomarlos un rico cafecito hoy hay pan mi amor voy a comer pancito mi vieja y ahora hay pan de belleza de flores belleza chula gracias Génesis también disfrutemos de un rico café aquí en familia ajá y aquí tenemos pancitos pancitos francés ajá se miran bastante porque yo aquí mira tenemos un paul ya ajá bueno siente que vamos a hacer una pequeña pausa regresamos enseguida también hay algo muy especial que le queremos mostrar a los amigos suscriptores verdad Mariela sí sí hay algo muy especial que mostrarles y queremos compartir con ustedes este nuevo logro que hemos logrado lográndolo es lo mismo Diego bueno siente que hacemos una pequeña pausa y nos vemos enseguida lo mismo lo que le íbamos a mostrar hicimos una pequeña pausa como dijo mi papá y pues aquí estoy con mi mamá exactamente aquí estamos pues y como este René comentó ahí pues que quería queríamos compartir ahí con cada uno de ustedes también esta gran bendición y muy agradecida ahí con esa persona que me ayudó para hacer lo que es la acera comentarles pues que primeramente Dios nosotros tenemos la esperanza que ya con esto pues no se nos va a entrar agua al cuarto entonces se le hizo esto este es una ¿cómo se llama? cemento una acera la buena es con canaleta este si ¿cómo estaba explicándote ahí? que ya con esto estábamos haciendo para meter agua ah si fíjense que es una acera le estaba diciendo yo no sé vaya ajá aquí es una acera normal y ya aquí se convierte ya en como una canaleta le llaman canaleta sangadera o así yo le llamo cemento como cemento es pues ya le hicimos así tipo canoga tipo batallita así para que y con desnivel de lo que es desde allá hasta aquí hay 10 centímetros de desnivel perdidos en todo este tramo con disminución hasta aquí para que el agua salga para allá porque vieran que aflicción era cuando se nos metía el agua porque pegaba ni pegaba bastante agua porque no era mucho lo que pegaba si era poquito y siempre se metía y queriéndonos pasarnos nosotros para el cuartito queriéndonos mudar decirle también a la amiga Norma de que ya hoy sí que ya terminamos esto ya vamos a poder pintar pintar aquí aquí a cabo la bendición que ella y ahí está guardadita y ahí está guardadita y pues ya tenemos estamos indecisos con dos colores ahí verdad porque los dos me gustan pero me acuerdo que dijo la amiga Norma que usted eligiera ajá así dijo ella entonces yo ya le estuve preguntando a Génesis también y el mismo color le gusta a las dos va que sí ajá verdad mi amor entonces creo que ese color le vamos a echar y lo más bonito es porque ese color es bien encubridor ajá no se le o sea pero pero le vamos a poner aquí va sí es bastante encubridor con lo que es la suciedad de la tierra entonces primero agradecerle a la amiga Norma por la paciencia que nos ha tenido y pues decirle de que pues ese dinero pues está guardadito está guardadito todo este tiempo y gracias a la amiga Norma por tener esa paciencia y porque yo le mencioné que también pues para pintar había que también tener esto hecho y pues me ha llevado polla porque en la noche le he estado pegando ahí con con el muchacho que vino a hacer esto sí también ahí si el nene mira ahí decirle que muchísimas gracias porque el nene los echó la mano los echó la mano ahí las dos noches las dos noches que trabajamos de cuatro le dieron hasta una noche hasta las diez de la noche la otra la terminaron más antes o como a las siete quizás no, más a las dos por ahí así entonces las dos veces porque como el el muchacho que hace esto pues está trabajando como tres horas o cuatro jaladitas sin parar pues les quiero preguntar algo a mi papá y a mi mamá pues por si se sienten un poquito bien si se siente bien bien nos sentimos bien por esta alegría pues por esta alegría de la casa sí porque ya tiene hoy para esta nos podemos sentar aquí bien tomarlos un fresquito fresco no no están pendientes no quiere salir este ratito con su padre bien vale cuántos minutos llevaba aquí vale cuántos minutos llevaba 55 bueno entonces muchísimas gracias como lo comenté esto pues lo gracias ahí al amigo don Jorge ahí va a estar viendo el video no me encanta este conversar ahí con él es una persona bien respetuosa y le agradezco mucho el cariño que me le tiene a la niña esforzándose uno ahí pues las cosas se logran y pues yo me alegro mucho de que hemos podido hacer este nuevo nuevo este trabajito aquí en la casa vamos a mostrar así un poquito ahí para ahí una piedra que estaba aquí la partí con la con el magana la partí y este y sirvió aquí todas las lajas que le quitamos aquí aquí quedó mire ahí está la piedra pero en la jita y alcanzó todavía para allá también vamos a mostrarles aquí también para que vean ahí porque vamos a ir cortando este video miren vamos a mostrarles lo que es también en el otro costado así se dice ahora si si mami ahí está también allá lo vamos a barrer porque se los ha metido un poquito de tierra y esa tierra la vamos a apartar de ahí barrando papi sí solo de regalo aquí para acá mami entonces pues ahí están amigos escritores sí dígame mi amor y también hay otro hay otro hay esterce hay otro había otro color más bonito también que me gustaba que era como negrito así y bien bonito pero sí aquí va a abundar porque como imprime mucho como le da en la pared vamos a lavarla también barrenes en la parte donde está sucio de ahí esto lo va a cubrir bueno así que muchísimas gracias por haber estado pendiente de este video se les quiere mucho y recuerden pues suscribirse si no se ha suscrito y siempre denle like bendiciones ahí para todos claro que sí bendiciones ahí para todos y gracias por habernos acompañado a principio fin de este video yo también voy a decir una cosa especial que me gusta por el niño de la Gaby yo quiero que esté bien que esté bien está que eliste ajá está que elegir así y pues a mis suscriptores quiero al niño porque él es mi hermanito así que lo quiero me va a mandar un saludo a tía Berta así por si está viendo los videos pendientes pendientes y pues también que mire los videos la Gaby por si puede verlos en el teléfono en tía bueno así que muchísimas gracias con las palabras de Génesis despedimos este video bendiciones y también dice el niño ya hace el carrito bueno despedimos bendiciones para todos con las palabras